Monchito Amigo Monchito Tú eres como lo manda Dios La gente te respeta y te admira Te admira por tu buen corazón Monchito Amigo Monchito Tú eres como lo manda Dios La gente te respeta y te admira Te admira por tu buen corazón Monchito Amigo Monchito Tú eres como lo manda Dios La gente te respeta y te admira Te admira por tu buen corazón ¡Jujudía! ¡Ahora Monchito! Por eso vengo a cantarte Vengo a adorarte con mucho amor A pedirte que me ayudes Que nunca me olvides Padre San Simón Por eso vengo a cantarte Vengo a adorarte con mucho amor A pedirte que me olvides Que nunca me olvides Padre San Simón Por eso vengo a cantarte Vengo a adorarte con mucho amor Vengo a adorarte con mucho amor A pedirte que me ayudes Que nunca me olvides Padre San Simón Por eso vengo a cantarte Vengo a adorarte con mucho amor Padre San Simón A pedirte que me ayudes Que nunca me olvides Padre San Simón Por eso vengo a cantarte Vengo a cantarte Vengo a adorarte con mucho amor A pedirte que me ayudes Que nunca me olvides Padre San Simón Vengo a cantarte